La decisión de la Corte Suprema ha puesto en alerta a todo el sector laboral del país. Es que ahora, mediante la sentencia laboral 489-2015, las empresas podrán rebajar el sueldo de sus trabajadores, con o sin su consentimiento. De esta manera ha quedado sin efecto la sentencia 1781-2005, medida precedente que prohibía en el Perú la reducción del salario a los trabajadores. El ex viceministro de Trabajo, José Echandía, calificó la medida de nefasta. Esa es la primera vez que yo veo una resolución de la Corte Suprema que diga una cosa de esta naturaleza, que para mí es errónea, que para mí es nefasta, que para mí puede crear serios conflictos entre trabajadores y empresarios. Para que esta medida proceda, el empleador debe indicar los motivos por los que la ejecuta. Una razón poderosa sería garantizar la estabilidad y el equilibrio económico de la empresa, es decir, en un caso de crisis económica. Esto va en contra de la intangibilidad de las remuneraciones, que es un concepto que está establecido en la propia Constitución. Eso me parece a mí una medida realmente inusitada, es algo caótico. La resolución de la Corte Suprema también señala que el nuevo sueldo del trabajador en planilla no debe ser menor que la remuneración mínima vital. No puede ser que de la noche a la mañana a un empresario se le ocurra que, porque las expectativas de las ganancias que tenía no son lo que van a ser, entonces voy a rebajar la remuneración a todos los trabajadores para tener mayor ganancia. Eso realmente sería inaudito. Por otro lado, el abogado laboralista Franco Muschi considera que la medida reducirá los despidos. Creo que lo primero que hay que decir es que es una sentencia bastante innovadora en el criterio. El reducir un salario es una medida no tan agresiva como un despido. ¿Por qué? Porque es una medida intermedia, es una medida que puede aplicarse en una crisis financiera. La Corte Suprema falló a favor de una empresa, que redujo unilateralmente la remuneración de un trabajador suyo por graves problemas económicos en el año 2015.